y estamos de regreso por supuesto en Telediario al amanecer esta mañana hemos estado hablando de un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro treinta y tres de la ruta El Salvador exactamente en esta vuelta del chilero que es una vuelta sumamente peligrosa y que en años anteriores ha cobrado ya varias vidas precisamente hemos estado carinándole todo el seguimiento se habla de más de treinta y cinco personas gravemente heridas quienes se conducían en esta unidad de transporte que venía de Santa Rosa hacia la zona uno de la ciudad de Guatemala personas gravemente heridas trasladadas por supuesto por los cuerpos de socorro hacia diferentes centros asistenciales nuestro compañero Marvin García se ha desplazado hacia este lugar y nos tiene más información Marvin buenos días adelante gracias compañero muy buenos días amigos y televidentes hemos llegado hasta acá a la vuelta el chilero kilómetro treinta y tres de la ruta El Salvador donde un accidente de tránsito se registró varias personas heridas bomberos voluntarios han trasladado sus unidades y enviado a diferentes centros asistenciales a las personas heridas se confirma también el fallecimiento del piloto del camión está con nosotros William para que nos pueda indicar en torno a esta emergencia que cubrieron desde muy temprano y aún continúan con la labor en este sector Sí aquí se vio involucrado un autobús extraurbano del corte Tutila este según se sabe iba de Casillas Santa Rosa hacia la terminal de bus de zona número cuatro y un camión en el cual transportaban jugos en lata este accidente dejó lamentablemente a más de treinta personas lesionadas las cuales fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales también al hospital de Quilapa que es uno de los más cercanos a este lugar y lamentablemente pues cobró la vida de dos personas se cree que uno de los fallecidos es el piloto del camión y un pasajero del bus que murió a su ingreso al centro asistencial al hospital Roosevelt el bombero voluntario trabajaron por el espacio de dos horas con equipo de rescate vehicular para poder extraer de debajo del pesado chasis del camión a las tres personas que habían quedado atrapadas ahí se supone que era el piloto y sus dos ayudantes vamos a observar parte del escenario cómo se dieron los hechos acá pueden ustedes observar el cadáver de la persona de quien se considera es el piloto de el camión quien aparentemente fue el que provocó el accidente de tránsito vamos a describirles a ustedes amigos televidentes parte de cómo se ha dado los hechos porque en este momento el camión venía de la capital hacia cartera el salvador este se pasa el arriate donde está campo estamos observando y en contra de la vía con este bus que ustedes pueden observar colisionó de enfrente y este ha topado y ustedes pueden observar parte de la cabina del camión ha quedado en este sector el tren delantero también del bus y de el camión acá pueden observar ustedes parte de la plataforma del wish y el que está tirado del camión y de la plataforma que tiene delante de las luces de este camión y quedó colisionado totalmente en este bus que usted puede llevar en su pantalla amigos televidentes acá pueden observar cómo han colisionado de enfrente tanto el camión y las personas resultaron heridas en este sector observamos en este momento todo lo que ha quedado los escombros que han quedado de parte del camión que ha colisionado con esta camioneta vamos a observar en este momento parte del camión como ha quedado totalmente destruido en este sector este es parte del equipo hidráulico que mencionaba también los bomberos cual fue el que utilizaron para poder extraer de los hierro retorcidos esto es parte del trabajo que realizaron los bomberos es la de la vida el equipo hidráulico que han usado los socorristas en este sector este es el camión es lo que le estábamos nosotros mencionando que fue el que le colisionó y que venía de la capital hacia la carretera de salvador pero en este momento ha colisionado en este sector ya hablamos con william gonzález también pero hay más socorristas en este sector para que podamos hablar con conversar con ellos no sólo tener versiones de unas personas sino también del trabajo del equipo hidráulico si nos puedes comentar por favor el trabajo que se ha realizado y la maquinaria que para poder extraer los cuerpos así es bendiga queremos indicar que bomberos voluntarios tuvieron que utilizar cuatro equipos hidráulicos para la extracción de dos personas que se encontraban aún con vida fue difícil la labor del personal ya que se tuvo que ingresar en los hierros retorcidos del camión milagrosamente esas personas se encontraban con vida en esto y elvin nos comentaban de la presión que sentían al estar trabajando nosotros y el dolor el malestar y la incomodidad para poderlos extraer psicológicamente le brindó un apoyo indicándoles de las maniobras que se realizaban para poderlos extraer se utilizan cuatro de la vida así como lo que es los expander para poder levantar el peso del camión permaneciendo siempre con la seguridad para no lastimarlos más debido al traumatismo que presentaban se logró con éxito y el trabajo y la coordinación del equipo de bomberos voluntarios para poder extraer con vida del lugar así es se trasladan más heridos a cuilapa y así como al san juan de dios y al hospital rusberg aproximadamente 30 personas serían las cuales eran que se movilizaban en el bus extraurbano y posteriormente se queda elaborando únicamente el personal de rescate con las dos personas que se encontraban entre los hierros retorcidos que están en el camión gracias a los que tenía de los bomberos voluntarios ya escucharon amigos salientes compañeros hay en estudios centrales parte del desastre que se ha quedado acá los escombros el camión totalmente destruido el que llevaba acá productos y pueden observar parte también de la del bus que ha colisionado donde venían estas personas donde trabajaron los bomberos voluntarios en este sector acá esta parte del bus donde venían las personas pueden ustedes observar totalmente destruidas todo acá dentro por el impacto se arrancaron totalmente los asientos los sillones de este de este bus y eso permitió pues o provocó que de todas las personas que iban a bordo ellos cayeran y que iban a bordo cayeran y pues como pueden observar ustedes acá ingresando totalmente al bus donde se vio esta colisión ustedes pueden observar totalmente manchado de sangre todos los asientos los sillones de este bus de la unidad donde viajaban estas personas pueden observar ustedes las las los implementos que llevaban las personas gorras carteras las pertenencias y usted puede llevar acá las imágenes desde este punto de nosotros encontramos para llevarles a ustedes los detalles donde los bomberos voluntarios trabajaron para poder extraer a las personas y trasladarlas a diferentes centros asistenciales de esta forma nosotros nos vamos a mantener acá para poder conocer nombres de personas heridas y también para poder confirmarles a ustedes de la persona fallecida que ya se habla que es el piloto del camión situación que aún se ha confirmado por parte de las autoridades a la espera del ministerio público ya se fue y ya le fue notificado al ministerio público quienes están a la espera que llegue a este lugar se encuentra trabajando en personas para quitar los escombros de la carretera y que llegue el ministerio público e inicie para poder dar la orden de retirar este bus y el camión que ha quedado que ustedes ya llevaron las imágenes acá pueden llevar en el ingreso de este bus donde nosotros estamos llevando todas estas imágenes amigos excelentes información que nosotros podemos llevarles en los detalles de donde trabajaron por varias por una hora para poder extraer a las personas los bomberos voluntarios es la información que nosotros podemos llevarle más adelante vendremos que con más testimonios de personas de versiones de que cómo se dieron los hechos en este lugar y continuaremos nosotros para a la espera del ministerio público y poder identificar a todas las personas así como las personas fallecidas que habían indicado que algunos fueron a un centro asistencial sin embargo han fallecido en su traslado la información que yo puedo llevarles con imágenes marlon hidalgo yo soy marvin garcía regresamos con ustedes a estudios centrales marvin agradecemos la información lamentable realmente el accidente que se registra a la madrugada de este día a la altura del kilómetro 33 de carretera el salvador retomando el tema el camión que ustedes pudieron observar en este momento en pantalla se conducía de la ciudad de guatemala hacia carretera el salvador perdió el control se desconocen las causas se pasa del otro lado impactando directamente con el autobús que se dirigía hacia la ciudad de guatemala hacia la terminal de buses impactando de manera frontal y provee provocando un serio accidente tres personas que se conducían en la cabina del camión fueron las que las que en este caso reportan por supuesto los cuerpos de socorro con más tiempo con más labor de rescate se hizo uso en este caso gadiel de la quijada de la vida para rescatar estas personas y se conoce que el piloto de dicho camión falleció en el lugar carina es impresionante ver estas imágenes las pertenencias de algunos de los pasajeros podemos observar los vidrios quebrados el bus bañado de sangre realmente refleja lo impactante de este accidente de tránsito puedes observar cómo quedaron los sillones así quedaron los sillones cuál puede ser el estado de salud de estos pasajeros se hablaba que son más de 35 pasajeros con distinto tipo de heridas hace algunos momentos observamos su ingreso al hospital rusbell este aparatoso accidente que ya ha cobrado vidas humanas 7 la mañana con 56 minutos carina es